Se esconde tras tus ojos y que tu luz da a todos los sentimientos que respiras Tienes que comprender que todos de tus miedos no están volvados Y que no pueden quitándelos si al hacer no me desgabas No quiero soñar mil veces las mismas cosas Y contempladas sabiamente Quiero que me entrades suavemente Si me comportas de acuerdo con lo que te dicta en cada momento Y esa inconstancia no es algo heroico, es más bien algo entero No quiero soñar mil veces las mismas cosas Y contempladas sabiamente Quiero que me entrades suavemente No quiero soñar mil veces las mismas cosas No quiero soñar mil veces las mismas cosas Y contempladas sabiamente No quiero soñar mil veces las mismas cosas Mientras que me entrades suavemente 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 ¡Gracias!